Oye mami, esta noche quieres decirte un par de cosas, un par de verdades, un par de realidades, escucha Tú fuiste la primera que me hizo sentir el amor, ese fuego, esa pasión Porque tú fuiste la primera, tú fuiste la primera que mi alma enamoró Quiero decirte en realidad que contigo yo aprendí a volar Y que yo sigo emocionado porque tú me haces muy feliz Y aquí estoy, dímelo ya, que estás sintiendo Venga acá, dímelo ya, pierdas el tiempo Y yo quería, yo quería, yo quería demostrar mi amor, dímelo Y yo quería, yo quería, yo quería toda tu pasión Porque soy tu prisionero, prisionero en el amor Y yo quería, yo quería, yo quería, yo quería, yo quería con el corazón Oh, 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 prisionero en el amor Oh, 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 prisionero en el amor Cuando yo te vi supe que me iba a enamorar, mami, no lo puedo evitar Yo no te puedo engañar, por amor te digo siempre la verdad A veces siento que tus besos me ayudan a respirar Un sentimiento muy intenso que no puedo ni explicar Y aquí estoy, dímelo ya, ¿qué estás sintiendo? Venga acá, dímelo ya, no pierdas el tiempo Y yo quería, yo quería, yo quería demostrar mi amor, dímelo Y yo quería, yo quería, yo quería toda su pasión Porque soy tu prisionero, prisionero en el amor Y yo quería, yo quería, yo quería, yo quería, yo quería con el corazón Oh, 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 prisionero en el amor Prisionero en el amor Prisionero en el amor Ser tu Prisionero en el amor Prisionero en el amor Prisionero en el amor Prisionero en el amor